muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno lo primero os recuerdo a todos los que estáis en el VIP invitaremos a los alumnos por aquello de vamos a cumplir con ellos igual que otras veces invitamos a los del VIP a clases de alumnos a el directo que tenemos a las 20 30 os pegaré en el canal de discord como hago siempre con las alumnos pegar el link de zoom en el cual vamos a estar todos ahí para preguntar lo que queráis y bueno pues para ver un poco la situación ver a dónde vamos de dónde venimos si venimos del mono o de dónde venimos vamos a ver qué sale de esto bien esto por un lado lo grabaré no sé si lo subir después bueno por otra parte me ha venido aquí donde lo tengo juan manuel guzmán botina me dice por favor extiende la oferta del curso una semana más soy de colombia y demoran reunir el dinero pues por supuesto que sí como no es y como te he contestado el que no llora no mamá y siempre os digo que cuando hay algo cuando vais a hacerme una compra pon un mensaje de negociar con copón no hagáis como hacéis cada vez que vais a al corte inglés o a que me llamar que pagáis y punto no hay que negociar vale entonces pues bien vamos a extenderlo una semanita más para que juan manuel pueda pueda tener su curso en fin vamos allá porque está habiendo algunas situaciones inesperadas y recordar como decía police que las situaciones inesperadas suelen a veces o la mayoría de las veces salir las grandes oportunidades y ahora mismo hay bastante volatilidad si vais al s&p 500 en cuatro horas que ahora lo vamos a ver hay bastante volatilidad y oye pues no está nada mal para intentar hacer alguna alguna cosita al final tener en cuenta que cuando se generan problemas de este tipo es una gran oportunidad para ver tu propio conocimiento vale de lo que estás haciendo de dónde estás en qué mercado y con la volatilidad si realmente te gusta la volatilidad o no y si realmente estás a gusto en este mercado o no y qué es lo que tienes que buscar el punto en el que estás a gusto me dice mi mujer que si estoy loco que que digo de que el que no llora no mama y que regocies conmigo los peces dice que dice pues sí claro que sí eso es lo que hay que es lo que hay que hacer hay que hacer con eso todo en la vida yo negocié con ella el casarme antes y al final tuve que esperar 18 años imaginaros en fin se parte de risa venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso que hay una oportunidad de unos días más gracias a juan manuel de colombia bien bueno pedimos el s&p 500 en primer lugar porque lo que os digo no las oportunidades que surgen de las inesperadas parecía que el s&p 500 iba a hacer venga a una falsa ruptura arriba y me voy abajo de repente una vela que empieza cayendo y acaba arriba volvemos otra vez salimos y hacemos un doble techo pero nos venimos abajo y será un doble techo verdad o falso y de repente tenemos una vela de cuatro horas pin que va a cerrar con un martillo parece que un martillo no sería final no sé si más arriba más abajo pero la verdad es que está fantástico que que vemos además en todo este mogollón con tan arriba tan abajo total pues que el r6 lo que ha hecho ha sido apoyarse en 50 40 y pico 49 vale otra vez y ahora ha venido a 50 está por encima de 50 vamos a ver si es capaz de ir al alza de momento tiene que romper esta línea de máximo que tenemos aquí en 56 y medio más o menos vale en el momento de la rompa pues ya veremos algo un poco más alcista de momentos jueves vamos a ver si mañana que es viernes suele ser día de recogida de beneficios me explico porque hay gente que a veces esto que yo digo en las bolsas los viernes si a lo largo de la semana es una semana positiva suele haber recogida de beneficios por aquello de que de evitar la volatilidad de los fines de semana cosa que no tenemos en cripto entre comillas dentro de que me explico es un mercado hiper mega volátil si hay alguna mala noticia durante la semana y estás invertido en bolsa estás jodido porque están cerradas entonces qué pasa que muchos inversores tienen la costumbre la buena costumbre de llegar el viernes cerrar posiciones y el lunes o martes dios dirá porque porque imaginaros que el sábado por la noche está ya una central nuclear no que yo no quiera la de vapor y ya o hay algún problema con eso pues imaginaros los mercados donde se van vale ese es uno de los grandes riesgos que tienen los mercados de d los stock market bueno en fin el sb 5 está haciendo un rebote muy bueno vemos reflejado esto en bitcoin vamos a verlo pues de momento no vale esto en vídeo en cuatro horas exactamente igual y bueno de momento parece que quiere volver a hacer una para línea pero bueno ya hizo aquí una y volvió a caer otra vez que pase hemos estado viendo y además es lo bueno de estar en una comunidad activa y con gente que que es algo que quiere que más o menos en una zona que vamos a marcar ahora más o menos en esta zona entre los 26 200 y los 26 y medio aquí hay una zona como yo de liquidez y además aquí tenemos una línea de tendencia la inferior de este canal bajista o descendente vale porque bajista no es descendente bueno pues es una zona en la que posiblemente encontremos rebote decíamos que pues eso hay una confluencia ahí que podrá meter un pepinazo hacia arriba mayor o menos ya veremos evidentemente que no es la zona de soporte y es un poquito de tierra de nadie sí pero en cuanto a el dinerito no es tan poco soporte porque porque o sea toda esta zona ha servido de de soporte a lo largo bueno pues desde que desde marzo desde el 18 de marzo no veis aquí cuando alcanzamos 18 de marzo 17 viernes de 17 última viernes pues ha sido un soporte en toda esta zona y fijaros que esto está por debajo por qué porque es una zona en la que hay mucho stop hay mucho dinerito dice si pierde esta zona y la pierde con una mecha típica de bitcoin aquí cogemos pasta y luego ya nos vamos para arriba ya veremos donde la soltamos ahora bien aparte de esta zona bueno vamos a dejarla vamos a dejarla y aparte de esta zona que pues mirad la vamos a llamar y zona 1 esto me mola aquí déjame escribir porque no deja ahí y ya se me ha atascado esto es que se me bueno no cerrar el programa esperada que el programa no esperar al que programa responda a ver si responde vamos a cruzar los dedos madre mía se me ha atascado no puede ser pues nada vamos a esperar unos segundos a ver si quiere voy a pausar esto ya está ya no no toco más ya no toques para que tocas bueno la parte inferior que decíamos pero yo sigo insistiendo para mí la zona más interesante está en esta línea de tendencia en sus inmediaciones junto con lo que es el soporte natural que es la zona de 25.000 vale entonces hay ese punto justo ahí podemos ser mejor seguir bajando yo que sea subir arriba lo oiga aquí es el punto ideal para el punto para mí clave luego ya pues no sé cada uno pensará una cosa u otra pero yo creo que es la zona la zona más adecuada para bueno pues que toda esta zona si me deja porque se me ha vuelto a atascar esto sea una confluencia vaya con los atascos bueno lo dicho vale la esta zona aquí esta zona yo creo en la zona entre los 25 mil 100 y los 25 24 mil 600 más o menos en la zona que yo tengo como digamos mi preferida de compra a no ser que hubiera una católica en el mercado y todas estas cosas porque porque es una zona de confluencia perfecta entre el soporte principal el soporte que tiene ahora mismo el mercado con la línea de tendencia sería ideal vamos a ver si cumple o no cumple por otra parte el blx que nos dijo ayer pues que teníamos una vela de indecisión pero no dejaba de ser una vela roja en la cual había subido el volumen a sube el volumen porque hubo bastante dentro que tampoco era una vela gigante vale pero bueno hubo un poquito de volatilidad y ahí está seguimos ahí fijaros como hemos perdido la zona de resi de 50% estamos por debajo de ella si la recupera semos y pudiéramos cambiar esa tendencia pero bueno de momento ahí está el terreno por su parte yendo a la zona de soporte lo que es lo normal lo lógico creo que puede ser un buen indicador en confluencia con lo que haga bitcoin en su figura vale ser un también porque bueno pues toda esta zona de soporte con la línea de tendencia también nos coincide con esa zona de soporte que tiene bitcoin un poquito más abajo igualmente con una línea de tendencia de canal e inferior que está muy muy bien el total market bajando y la dominancia bitcoin estaba subiendo ahora sigue subiendo todavía con lo cual la mayoría de las altcoins van a estar sufriendo el dólar index por su parte ha subido y habla justo donde decíamos ayer no la línea y tiramos la esta línea de de cuerpos vamos a tirar la de la de mechas recordar hacéis clic en la línea en la línea de tendencia o en el objeto que sea pulsar la tecla control y duplicáis vale pues ahí tenemos esa línea paralela a más justo tocando aquí 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 tocaría y arriba vale perfecto es la línea digamos de esas mechas en el momento de la rompa pues seguramente nos llevamos a la zona de 102 no se me hace raro que pueda romperse vale lo normal es que vuelva otra vez aquí porque no le interesa tener un dólar fuerte un dólar caro mal rollo por su parte de las altcoins pues lo dicho sufriendo cardano la compra otro día ha sido para atrás o sea que a pero yo no voy a comprar hasta las zonas que ya dije ya lo tenéis por ahí apuntado porque bueno eso es para acumular cada vez hay que acumular y mola y de todas formas hay que ver si no mañana no sea la vuelta en verde tampoco hasta que no tengamos la confirmación de que estamos por fuera no hacemos nada raro esperamos y por su parte los cortos de bitcoin que están haciendo hay de momento resistiéndose a romper la resistencia que tienen en la zona de los mil quinientos cincuenta puntos aproximadamente vale ahí lo tenemos es una zona súper importante vale que soy de reposo reposo resistencia y se pasó hasta la línea de tendencia y se vino abajo y en el momento que hemos roto esta otra línea de tendencia pues se nos ha venido podemos hacer un pullback sí ya veremos a ver vale porque aunque parezca una tontería todo esto también funciona y fijaros cómo estamos en el desgaste de rs y estamos arriba del todo y cada vez que hemos llegado arriba del todo que ha hecho pues mirar aquí pues cayó aquí el juguete o un poquito para al final caer aquí es casi casi no llegó pero bueno abajo aquí se sale un poquito de madre y fue abajo igual cada vez que ha tocado la parte superior vale a veces que se ha ido con más potencia necesitan más para alcanzar sus objetivos como en este caso las partes superiores del canal vale pero siempre al final va abajo entonces bueno estamos en esa parte superior vamos a ver cuánto tiempo cuando ya hemos visto que no aguanta demasiado tiempo ahí lo que tarda en caer pues ya veremos así lo podemos aprovechar poco más que añadir estamos en esos días tontos con cosas buenas noticias que pueden ir hacia un lado hacia el otro desequilibrar la balanza hay mucha tontería entre eeuu rusia china la cosa no es bonita y lo raro es que con todo esto tengamos un mercado tan positivo tengamos un s p 500 pues que no se haya ido por lo menos a la zona de 4.000 o sea es extraño extraño no lo siguiente pero bueno es lo que tenemos es lo que hay y nos tenemos que adaptar por eso somos traders área fuimos trading si no estaríamos holders haríamos solamente hold no nos preocuparíamos y aunque vigilarsemos el mercado pues bueno como nosotros somos un mix en realidad hacemos una mezcla vamos guardando un poquito a poquito y con otro poquito vamos haciendo trading bueno pues para intentar ganar ese poquitito extra para que para cuando llegue el último retroceso antes de esa gran subida que esperamos que se cumpla pues bueno cada euro rascado pues son unos cuantos euros por lo menos van a ser yo creo que al menos cuatro euros de vuelta o cinco ahora entonces yo creo que vale la pena el esfuerzo así que como digo siempre chicos chicas invertir con mucha cautela guardar liquidez para estas oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao no 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 no